Días de cuarentena titula el tema que vamos a interpretar en esta oportunidad. Es un tema inédito, es por la misma situación que hemos pasado, lo hemos plasmado en una melodía, y en esta oportunidad voy a ser con mis hijos, acompañado de Sebastián y Diego Zamora. Días de cuarentena. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. ¡Gracias! ¡Gracias! Días de cuarentena